Pero recuerda que en realidad el castigo es para los dos El fuego se ha dado de nuestra pasión De los sueños de amor sin fin es tampoco lo que quedó Y repientes de todo y no encuentras el modo de pedir perdón No te rompe todo, no te absorbe lo mismo Ya no da lo mismo Que no te das cuenta Se nos fue el amor De alguna manera Como acaba aquí Esto es ser a Dios Marineros sin puertos van Nuestro sueño es cansado ya Por dentro de arriba la larga rutina en el medio del mar No alcanzas a comprender cuando todo termina así Y te sangran los labios Por dentro te amo y te quieres morir Por pronto otra vez el abismo Ya no da lo mismo Que no te das cuenta Que no te das cuenta Se nos fue el amor Nuestro sueño es el valor ¡Gracias! ¡Gracias!